Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Creo que la batería de mi celular se descarga más rápido de lo normal. Laura, ¿conoces la aplicación Samsung Members? Es perfecta para revisar las funcionalidades de tu dispositivo, verificar si todo está trabajando correctamente y, si es necesario, optimizar las configuraciones. Y viene preinstalada en tu celular. Permíteme mostrarte cómo funciona. ¡Listo! ¿Viste lo rápido y sencillo que es? Además de la función de optimización, existen otras opciones disponibles en la aplicación. Muchas gracias, Sam. En caso de que tu smartphone no realice la optimización de manera automática, es posible buscar la solución en la sección de Preguntas frecuentes. O inclusive iniciar rápidamente un chat online con nuestro equipo de soporte técnico utilizando nuestra aplicación. También puedes encontrar fácilmente el centro de servicio autorizado más cercano. Para recibir atención personalizada, te sugiero registres tu producto Samsung en la aplicación. Luego podrás recibir sugerencias de configuración y uso automáticamente para mejorar tu experiencia. En Samsung hacemos lo imposible para que llegues más lejos. Conoce un mundo de posibilidades con la aplicación Samsung Members. Soporte Samsung. Soporte Samsung. El cuidado que tu producto y tú se merecen. Soporte Samsung.